отсirlo de Rojas le cayó para el metro de Melos y el arco Goooooooooooooooooooooos ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing, carajo! ¡Sobre el arranque del partido madrugó la academia! ¡Vencento, el Rojo, la de la izquierda! ¡Me quedo servido delante de la área! ¡Para que venga el metro de fuente! ¡Le peguen fuerte hacia el arco! ¡Gana Racing de arranque! ¡Empata la serie en Academia! ¡Viene Racing! ¡Así, con todo! ¡Como estaba la gente! ¡Así! ¡Vamos Racing! Era todo lo que decíamos. ¡Nasir arrancó! y que manera de arrancar racing querido 40 segundos nada más almendra capturó un rebote cerca de la frontal del área de la media luna del área y un misil teledirigido al ángulo del arquero mikael pone a racing en serie pone a racing arriba en el partido e igualando la serie frente a paranaense racing lo gana desde el vestuario con la almendra para el segundo no 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 rossi con de rossi con de rossi lo hizo maravilla maravillosas noches amigos volvemos al ritual del 9 el 9 goñador ya cuando salía rossi sabíamos que alguna genialidad iba a meter en vez de levantarla se latió por abajo y maravilla el convenía esta vez no perdonó rossi no amplía el marcador se mete por ahora en semifinales rossi tiene 2 para la mc 0 23 minutos del primer tiempo de la academia racing es pasión los 23 minutos soñados los 23 minutos deseados por racing excelente almendra que se dio una pelota para quintero cerca del círculo central un pelotazo largo bien buscado para el mano a mano de roger martínez y excelente roger habilitando al 9 que tiene una diagonal al primer palo que anticipa a tiago leno y el goleador de la copa sudamericana hoy se tenía que hacer presente maravilla 24 minutos le da el 2 a 0 a la academia y también en la tranquilidad gracias rossi gracias rossi por ahora es lo que venía a ver es lo que venía a buscar que dejen todos la contra puede ser letal corre por el quintero que puede ganar aquí el quintero corre más rápido que se revan a la perdieron se viene quintero para tercero muerta de área quintero 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 rossi ¡GOOOOOOL! 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 ¡GOL de Racing! ¡GOL de Racing! Loser Martínez con toda su jerarquía Aguantó cuando recibió la pelota por el medio Acompañó toda la jugada a Juanfer Quintero Para robar el balón Aprovechó el resbalón justamente del equipo de visitante Y ahí estaba por el medio esperando Loser Entre los colombianos Se armó el café ¡Racing tiene 3! Paranáense no tiene nada Y Racing se está asegurando la clasificación a la semifinal Y repito, el primer tiempo soñado de Racing Que empezaba a sufrir sobre el final del mismo Y apostó a la contra Apostó al mano a mano Se confundió Esquivel Perdió una pelota insólita Y ahí estaba Quintero Para comandar una contra 3 vs 2 Tiró la diagonal al primer palo Maravilla Por el segundo apareció Roger Y para él fue De colombiano a colombiano De Juanfer para Roger Y fue Roger gol Y Roger gol Y Racing pone el 3 a 0 Sobre el final del primer tiempo Racing 3 para la encenada Gran gol de Racing En una contra Magníficamente ejecutada Maxi Salas el encargado para pegarle No quiero... No tengo a Salas Al tiro de esquina Ah, bueno Bueno Salas en el tiro de esquina Levanta la pelota al área No despeja mal Le dejaron la puerta a la brita Le pegó hacia el arco Chemical y sigue La gaita la bolita No despeja mal No despeja mal No despejaat Esa rata la pelota ¡Gol! ¡Den Roussid! ¡Partilera! ¡Venille agarró la pelota! ¡La clavó en un ángulo! ¡La sacaba hacia afuera! ¡La quería despejar! ¡Y en Uruguayo! ¡Le pegó fuerte de afuera con máxima precisión! ¡Nada que hacer para el arquero! ¡Mijael! ¡La sin tranquiliza las cosas! ¡Le baja la espuma la cerveza! ¡Le termina siendo gol de Martirena! ¡Festejaba a los Racing! ¡Festejaba a los Racing! ¡Festejaba a los Racing! ¡Gol a la Academia! ¡Gol a 4 a 1! ¡Y pasa en la Copa Sudamericana! El de la tranquilidad, el de la paz, el del aire, los que como quieran llamarlo, pero el golazo de Martirena capturó un rebote después del córner a favor de Racing. Y sí, un día, un remate de Martirena. Ahí va a ir al ángulo. ¡Nada que hacer para el arquero Mijael! ¡A la Racing ahora a 4 a 1! ¡No ganó Racing, carajo! ¡No ganó la Academia! ¡Se quedó con la serie Racing! ¡Vinimos a ver esto! ¡Todos queríamos esto! ¡Todos queríamos que Racing gane de esta manera! ¡Todos pretendíamos venir y ver jugar al Racing! ¡Y que deje todo en la cancha! ¡Lo dejaron todo! ¡Todo lo dejaron! ¡Gran partido del equipo de Costas! Lo jugó así, desde el minuto cero hasta el minuto noventa y cinco. Lo ganó bien Racing y se festeja del lado alegre de Bellanera que pasa la fe final de la Copa Sudamericana. después de 27 años Racing llega a esta instancia tan casi definitiva a tres partidos, Racing a tres partidos, Academia tres nada más de conseguir el logro y luego por Corinthians como en aquel momento cuando Racing lo fue a buscar a este equipo de Ramón Díaz en el 2001 tendrán que venir a definir acá con Depay o con quien canto sea lo ganó bien Racing se lo ganó a Paranaense categóricamente Racing 4 Paranaense 1 ¡Vamos a recibirla! Racing 4 Paranaense 1 con el equipo de Esperanza Racingista y es técnico a Racing relató Ramón Díaz en el 2001 el festejo está adentro del terreno de juego los hinchas que saltan sin parar también afuera adentro, afuera es toda una fiesta en celeste y blanco la academia que se queda con una llave altamente difícil todo para poder ganar este equipo de Costa sacó chapa este equipo en el local ¡Ojo! que te cagadores no se va no se va nadie importó el resultado importó el contra uno y habrá que ir a San Pablo para enfrentar con esta ¡Vamos Racing! ¡Dale! ¡Es todo nuestro! ¡Es todo un puño apretado! ¡En celeste y blanco! ¡Es lo que queríamos todos que pase con este ¡Racis carajo! ¡Vamos! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos! ¡Vicula este partido! Pedro Ladraje la esperanza raciquista después de 27 años siempre las rachas están para cortarse Racing una vez Racing le devolvió la alegría máxima a su gente y está en las sub-finales de la Copa Sudamericana ¡Vamos! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Gracias Racing! ¡Vamos y gracias Racing! ¡Cómo está el corazón traciquista, ¿no? en este momento explotan por todos lados No hay otra ya, no busquen nada más El lunes constatense No sé, no van a vencer el partido como siempre Pero es costa, ya está, no hay otro Está en la mano de costa Está buen en todo paralete con costa, viejo Es lo que hay, dale Esperanza Racingista